Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, te quiero sentir, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, dame un cantito, acércate, te necesito, te necesito, dame un cantito, acércate, te necesito, dame un cantito, acércate, te necesito, de La Bocina que está mo' instalado en el barrio, en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Uiserime faulk, que estamos instalados en el barrio, en la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes. 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 Súbete, 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 súbete. 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 Ese culo me peraña, yeh. Esta buena moco sobre esa aldaña, yeh, yeh. Trajate pa ver como maraña. Yo pa' hacer más trucos con mi pavo para arraña. Toma de blanco, bebe campaña. Toma la liga, cuando se baña. Toma la niega, todo me extraña. Yo si te quito, la mala maña. A su monorgía, a su monorgía. ¡Santo Runguero! Mariano Marínez dice. Mariano Marínez dice.